que bonitos caballos tienen aquí la carreta jalada por bueyes hola qué tal bienvenidos una vez más a nuestro canal un rincón por el mundo el día de hoy nos encontramos en el cielito y hoy les voy a mostrar todo lo que se puede hacer aquí y todos los datos de cómo llegar recuerden que si no están suscritos háganlo porque eso ayuda a que nuestro canal crezca y podamos seguir viajando por todo chiapas cuando venimos al cielito hay que pasar a hablar aquí con la dueña del rancho para nos dejen entrar para que abran y nos cobren qué bonitos caballos tienen aquí en el rancho el cielito cuando vengan tienen que preguntar primero en la entrada está el rancho y están los dueños que abren el portón para que podamos ingresar el costo es de 10 pesitos está muy barato la verdad y es un lugar bonito para para venir a asar la carne bien este es el caminito que nos lleva al cielito de la carretera principal sólo hay que caminar unos cuantos metros y llegamos a la entrada del cielito y así es como ya vamos llegando a este bonito lugar parece que hay bastante gente esta es la entrada de el cielito aquí podemos dejar nuestros coches y toda esta parte es la que vamos a visitar el día de hoy de entrada nos vamos a encontrar esta poza no está tan profunda está como unos tendrá unos un metro a dos metros de profundidad y por todos lados vamos a encontrar vertientes de agua observen es como un bosque lleno de de sabinos esos árboles que son enormes muy grandotes aquí está lleno de sabinos qué es lo que podemos hacer aquí en esta parte vamos a encontrar los asadores hay varios hay suficientes para todas las familias y hay espacios para acampar por ejemplo aquí hay un espacio para para acampar podemos traer nuestras mascotas y todo lo que necesitemos ya que es un lugar libre y bastante amplio aquí en el cielo hay unos árboles enormes de sabino que ya han de tener más de cien años y algunos hasta doscientos trescientos años porque realmente están enormes su tallo está muy muy grueso hoy nos encontramos con que la laguna está llena de hojitas pero eso no importa nos podemos meter perfectamente bien es parte de la naturaleza porque además está rodeada de árboles de sabino aquí vamos a encontrar más asadores hay varios por todos lados para que la gente no esté muy junta y se la pasen bien cada quien con su espacio vamos a ir a ese tronco para que vean lo grande que está y lo enorme que tiene ese hueco aquí los esperamos en el cielo para que vengan a disfrutar de este hermoso lugar de cualquier parte del mundo que nos vean visiten México, visiten Chiapas por allá quedan los coches tiene un amplio estacionamiento y por acá está el área de de convivencia y de preparar los alimentos pues bien mis queridos aventureros nos encontramos en el cielito vean tenemos esta hermosa laguna que está llena de hojitas no vayan a pensar que es basura o que está contaminado está muy bonito el lugar y hay unas cascaditas muy bonitas el agua está fría cobran 10 pesitos la entrada está aproximadamente a 50 minutos de la capital Tuxtla Gutiérrez sobre la carretera principal que va a Tuxtla a Villa Flores así que vengan a visitar este lugar para que se la pasen muy bien y se encuentran los coches Aquí estamos, vamos a hacer la carnita asada, hicimos el fuego, bueno, se está haciendo, estamos marinando la carne, todo listo, en este bonito lugar, el cielito en Villaflores. Hubo un asadito en el bosque. Vamos a ir a ver dónde nace el agua de aquí del cielito, a ver si encontramos el nacedero. Aquí vamos, todos, a ver si encontramos el vertiente. Nos cuenta el señor que en esta parte donde está esa construcción, dentro de unos años va a ponerle en funcionamiento un restaurante de comidas regionales. Mojarra, caldo de gallina, comidas típicas. Aquí venimos, por ahí anda Suri grabando, por ahí viene Odín, José. Muy bonito este lugar, hay árboles de sabino enormes. Y aquí me encontré con esta carreta de madera, con la que antes usaban las personas aquí para trasladarse a otros pueblos, para cargar la cosecha, la carreta, jalada por bueyes. Vean cómo está el piso, lleno de bolas, de seguro por acá de pasar el agua. Y hace estos pequeños caminos aquí. Y ahí es donde nace el agua del cielito, ya no pudimos pasar porque está muy fangoso y se nos hunden los pies. Pero ahí podemos ver que ahí nace. Y ahí va nuestro amigo José a hacer la de Tarzán, a ver si no se descalabra. Bueno amigos, y es así como terminamos una aventura más aquí en el rancho El Cielito. En compañía de Suri, de José y de Odín que ya está bañadito y ya está listo para partir. Así que nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like para que este canal crezca. Suscríbanse a todos los canales, La Vida con Carlos, Los Viajes de Tony, Surian, Traveller. Hasta la próxima.